El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de la segunda versión del Startup and Investor Summit, un evento de vocación global que hace el ecosistema del emprendimiento para que las mejores ideas de nuestro país puedan ser presentadas a inversionistas del mundo gracias a la gestión de todos los aliados que se vinculan al mismo. El objetivo general es que se dé en nuestro país un Ventures Day, es decir, la presentación de los mejores emprendimientos a los inversionistas. Y por esa razón, la Fundación Telefónica, Guaira, FCP, IE, que es un Instituto de Estudios de España, y la Cámara de Comercio, iniciaron esta convocatoria a todos los aliados del ecosistema. Y con base en la convocatoria se vincularon otras importantes entidades, como la Fundación Bavaria, entre otras. Bogotá tiene, de acuerdo con un estudio que hizo la firma Breakthrough, el mayor potencial de emprendimientos dinámicos e innovadores. También, de acuerdo con los estudios GEM, tiene una tasa muy alta de emprendimientos por oportunidad, es decir, que satisfacen una necesidad de mercado, es decir, que son emprendimientos que marcan la diferencia y que tienen una vocación diferente y que, por ende, se sostienen. Por eso es muy importante para todos los emprendedores que nos acompañen en este proceso, porque pueden mejorar todas sus capacidades, pueden mejorar todas sus competencias, y aparte de eso, pueden probar que su emprendimiento tiene vocación mundial y que puede ser parte de una inversión que efectivamente lo potenciará y que lo proyectará en todo el mundo.